de Chihuahua, esto de forma ocasional, la región noreste de forma aislada y lo más destacable es que vuelven a ganar terreno las altas temperaturas, valores que vuelven a alcanzar los 35 grados. Importante esa hidratación y protegerse de la alta radiación ultravioleta. En el Pacífico Oriental hay un potencial ciclónico, tiene un 80% de desarrollo, lo tenemos bajo vigilancia. Sin embargo, este sistema ya genera precipitaciones hacia la zona costera del sur del país debido a la humedad que ingresa. Así es de que a extremar precauciones con esas lluvias hacia la zona sur. Y por supuesto que en la parte central también nos toca esa porción de agua en un porcentaje interesante, en un 70%. Cuídese mucho, hoy esperamos una máxima de 24 grados templado, pero es alto el porcentaje de lluvia con actividad eléctrica. También para los próximos días, donde las mañanas son frescas, moderadamente frías y tardes templadas. En Monterrey lo más relevante son los 35 grados. Se agradecen esos chubascos aislados, pero sin embargo no es suficiente para el estado de Nuevo León. Las lluvias todavía se necesitan y estos porcentajes son muy bajos. Las temperaturas son altas, máximas de 35 con mínimas de 24. En cuanto a Guadalajara, máxima de 28, parcialmente soleado. La lluvia continúa de forma ocasional, las mañanas frescas y las tardes cálidas. Acapulco, Huatulco e Iztapa con nubosidad variable. Hoy los chubascos y tormentas eléctricas manifestándose en diferentes lapsos. Máximas de 33 a 34 grados, 32 para Manzanillo. El panorama en Colima nos muestra una máxima de 30 grados, 34 en Apatzingán, 23 en Morelia. Y para Chilpancingo, 26 grados, al igual que Oaxaca. Esa tendencia de nubosidad variable con el pronóstico activo de lluvia. También para Puebla, hoy con 24 grados, templado, fresco. Hacia Toluca con 16 grados Celsius. Después de una mañana fría, donde la temperatura marcó los 8 grados, ya se van recuperando poco a poquito. Considere esa alta probabilidad de lluvia en un 60%. Y el león, parcialmente soleado. Una tarde cálida es lo que se espera durante este jueves con 27 grados. Nuevo Laredo, 36 sin lluvia, Reynosa con algo de precipitación, al igual que San Fernando. 37 en Reynosa, San Fernando 33, 35.